y ya nos hemos gastado 12 minutos y 49 segundos de este domingo 25 de septiembre de 2016 escuchas la voz silenciosa la temperatura en murcia en el exterior de nuestra cueva es de 21,5 grados centígrados con una sensación térmica de 22,7 y aprovecho antes de nada para saludar a los amigos a las emisoras que están conectadas emitiendo este programa comienzo con radio antorba radio disco fm radio hit navarres wordpress radio rmi radio música internacional radio mactub y el y radio amistad así pienso así escribo siempre digo lo que pienso pero nunca pienso lo que digo este es mi mini comentario de hoy explicarme eso del adoctrinamiento a raíz del comentario del otro día y charlando con amigos de los campamentos de la oje y de la propia organización juvenil española salió el tema que yo dejé entrever del adoctrinamiento ellos mantienen que en esos campamentos nos lavaban el cerebro nos llevaban al huerto vamos lo primero es que esos amigos con los que intercambiaba ideas y vivencias no supieron lo que era la oje porque en esa edad no existía o porque no fueron o porque no los dejaron ir o por lo que sea yo mantengo que adquirí muy buenas costumbres y aprendí muchas cosas y a convivir y a compartir y a servir y otra serie de costumbres que nunca me han perjudicado eso sí al ser en tiempos de franco lo lógico es que fueran bajo la idea de la derecha ultraderecha o como le quieran llamar pero yo me pregunto una sola cosa ¿por qué en la oje me adoctrinaban y en el partido comunista por ejemplo y sus secretas reuniones formaban? ¿por qué en los boy scout enseñan tantas cosas buenas y no adoctrinan? quizá es mejor ser agnóstico y sobre todo anarquista no estar de acuerdo con nada ni con nadie ser un contrario a lo que se mueva y al fin y al cabo alguien ha adoctrinado a esos señores para que sean así en un hogar o en una casa o en un garaje o en un bar ¿qué más da? el caso es que todo al final es un adoctrinamiento pero yo defiendo y defenderé que jamás me llevaron a cometer ningún tipo de tropelía ni acto vandálico eso sí, muchas veces estuve recogiendo donativos hucha en mano para Cruz Roja o el Tomu he dicho que son así 2 yo creo que es un saludo Gracias.